Lote número 68 Es una novilla de vientre Llegó de Puerto Boyacá Empezada a las 6 y 46 minutos de la mañana 395 es el peso El proveedor nos informa Que está expuesta a toro brahman rojo 395 es el peso y 4000 es la base 7 7 1 2 3 5 5 5 Gracias.